¿Está buscando un enfoque realmente único para renovar su casa o jardín por su cuenta? Comience aquí con FlexFence. FlexFence es un kit de rajes fácil de usar que usted puede utilizar en decenas de aplicaciones diferentes. Uno de los proyectos más populares de FlexFence es la creación de un toldo para ventana con persianas hecho de cedro. Mida, corte y construya su marco de acuerdo con la longitud deseada. Sugerimos que salga unos 3 pies o de 91 a 92 centímetros. La clave de este proyecto es cortar un ángulo en la parte posterior del marco que se asentará contra la casa. Un ángulo de 30 grados funciona bien para fijar la inclinación para la escorrentía del agua lluvia. Haga una ranura en la parte inferior de los dos soportes laterales. En el extremo superior, haga una ranura a 30 grados para que coincida con el ángulo de su pieza transversal. Construya su marco usando tornillos y pegamento para madera. Una vez que haya terminado su marco, mida y corte los herrajes FlexFence a la longitud deseada. FlexFence es fácil de instalar. Dibuje una línea guía hacia abajo de los soportes y atornille los herrajes FlexFence. A continuación, monte los soportes FlexFence en los rieles. Una vez más, los orificios se encuentran perforados previamente, por lo que no tiene necesidad de medir o adivinar. Después de la fijación, asegúrese de que los soportes puedan girar fácilmente. Mida y corte sus persianas usando tablas de 1 por 6 pulgadas. Recuerde que puede hacer sus persianas tan simples o tan decorativas como desee. Monte las tablas de persianas en los soportes FlexFence. Una vez que se haya colocado todas las tablas, instale la barra de operación para ajustar fácilmente la orientación de las persianas. ¡Y listo! Una vez que el toldo está completamente instalado, puede optar por la sombra total o por abrir el toldo para dejar entrar la luz. Hay mucho más que puede hacer con FlexFence. Como decimos, la única limitación es su imaginación. Para obtener detalles completos del proyecto y planos de descarga gratuita, visite nuestra sección DIY Projects. Proyectos que usted mismo puede hacer y FAQ, preguntas frecuentes, en FlexFence.com. Encuentren los últimos proyectos publicados en nuestras redes sociales, incluidos Facebook, House, Pinterest e Instagram. FlexFence, un kit de herraje sencillo, tantas posibilidades de diseño.